¡Hola mis niñas hermosas! ¿Cómo están? Bienvenidas a mi canal. Les habla su amiguita Mari Philly. Chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Chicas, estoy súper padres. Chicas, estoy feliz. ¿Por qué? Porque ya llegué a los 203 suscriptores, chicas, y estoy bien feliz. Eso quiero decir, chicas, que les estoy diciendo de mucha, 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 ayuda, y eso me hace sentir súper, súper, pero súper feliz. Bueno, chicas, como les estaba diciendo, soy muy feliz, chicas, porque ya llegué a los 203 suscriptores, chicas, y quiero menos, chicas hermosas, que están mirando ahora mismo. En este video le hagan a suscribirse a la campanita para que cada vez que llevas un video puedan verme y también le den al dedito hacia abajo. Así que me gusta, chicas. No olviden darle el dedito hacia arriba y no hacia abajo. Este video, chicas, lo quiero hacer para una chica que me preguntar que me preguntó que como yo dormía, como yo dormía, como yo dormía, luego de mi cirugía, de mi transfer, y yo les dije a ella que yo nunca, 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 nunca dormía dormía, llevo cuatro años, y le estoy bien fiel, bien fiel, chicas, súper, súper fiel a mi cojil. Les presento a mi amado cojil, que me casé con él hace cuatro años, chicas. Lo pueden ver, chicas, está muy feo, muy deteriorado, pero es porque yo le he dado mucho uso. Estas compis le han dado mucho uso a este cojil. Eso quiere decir que sí lo he utilizado. Hay personas que compran cosas y cuando yo los mido todavía no voy, yo digo, esta persona no lo ha utilizado porque está todavía nuevo. Cuando tú ves algo que de verdad está, que casi hay que botar lo que dice, sí, lo ha utilizado, sí, ha hecho las recomendaciones que vos les ha dado. Chicas, hay muchas que andan bien asustadas, bien apoyadas, porque se hicieron el transfer y aún, a uno les duele las pompas, chicas, es normal. Hay algunas que sí, chicas, hay otras que no. Pero actualmente a mí aún me duele las pompas. Tengo ocho meses y aún, chicas, me duele las pompas. De verdad. Tengo un año que me hice el cambio de los implantes, chicas, a dos me duele. Y no duermo boca arriba porque, como tengo esta la copa, no duermo boca arriba, chicas. Por eso quería enseñarles, quería hacerles este video para enseñarles cómo deben de dormir. Yo les voy a hacerse su tummy tuck porque hay muchos que se hacen el mommy make cover. Mommy make cover, que es, que es, los senos y el tummy tuck, chicas. ¿Qué pasa? Que cuando se hacen también el aumento de glúteos, que es VVL, pues es bien incómodo. Súper, súper incómodo. Sí, chicas, es verdad, es súper, es súper, súper incómodo, sí. Pero este es el truquito. Ustedes van a colocar el cojín de esta manera. Gracias. 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 Lo más importante realmente, chicas, es no tonirlo arriba. Sí, hay los tubores que te resitan, los colegios, y para que duermas así, lo acomodas en esta posición y te acuestas. Pero, chicas, no es cómoda. Yo no me siento cómoda. Me duele un poco, o sea, no me siento cómoda en este momento, y tenía miedo a que se me fuera a hacer a la grasa, o que me quedaran chata, 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 entonces, mis chicas, las dejo con este pequeño tip, les mando muchos besitos, muchos abrazos, y no olviden suscribirse a mi canal, mis chicas hermosas, que quiero seguir creciendo, gracias a todas ustedes. La que quiera saber un tip, me dejan un mensajito en la caja de descripción, diciéndome cuál es el próximo video que quieren que yo les haga, y con mucho amor, mis chicas hermosas, que son los besitos. Así que, mis chicos, deditos arriba y no deditos hacia abajo. Bye, mis chicas hermosas. Hasta la próxima. Y no olviden su cojín, chicas.